Estimados amigos, hoy les quiero comentar algunas cosas que tienen que ver con el alineado de la dirección, la geometría del tren delantero, los grados, las cotas y vamos a empezar por el alineado. El alineado, más allá de ser necesario para que no se malgasten las cubiertas, es necesario para tener el control del auto, para que el auto lo podamos manejar, para que no salgamos a la ruta y lo notemos inestable, con la dirección muy sensible. Entonces, voy a contar algunas cosas que tienen que ver con los nombres y para hacerlo más fácil y que se entienda, lo vamos a comparar, vamos a comparar la rueda con los pies y el McPherson o el puntal de suspensión con la pantorrilla, digamos. Entonces, una de las cosas que tenemos que se llama ángulo de caída, viene a ser esto, ángulo de caída negativo, ángulo de caída positivo. Después tenemos el avance, que es la inclinación del puntal, digamos, vendría a ser esto, esto. Después tenemos la convergencia, que es la dirección de las ruedas y, digamos, el paralelismo entre las ruedas. La convergencia cero es cuando las ruedas están paralelas. Cuando está divergente, las ruedas están mirando una para cada lado. Cuando está convergente, están mirando para adentro. En los autos de tracción delantera, se deja un poquito divergente porque cuando el auto tracciona, tiende a cerrarse y es uno de los grados importantes y una de las costas importantes para que el auto tenga el control en la dirección. Y un tema importante también es la presión de inflado, porque si un auto, si una coveta está desinflada, va a cambiar los grados, cuando lo pongamos en la máquina no lo vamos a, digamos, no se puede alinear si no está calibrado a la recomendación del fabricante. Entonces, cada 10.000 kilómetros, revisar, alineado, rotar las cubiertas y balancear para tener el control del auto.